A mí, a ustedes les consta, me gusta mucho la música. Aquí en Etcéter hemos construido todo un acervo amplísimo de distintas vertientes, desde María Conesa y hasta las vertientes siguiendo con la música vernácula mexicana de la ranchera y distintas otras expresiones musicales de sendos estados de la república, junto con ello, por supuesto, y ustedes son testigos en muchos casos, en varios momentos aquí en nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado de la música pop en general, de la música disco y el detonamiento que ocurrió al respecto de ese género musical en 1978 con Fiebre del Sábado por la Noche y los Bee Gees, uno de los grupos más longevos, que tenía aproximadamente unos 15 años todavía, atrás, trabajando y difundiendo su propio trabajo, ¿qué dije? 15, 20, a principios de los años 60 estaban los Bee Gees todavía trabajando. Ahora mismo, antes de estar grabando este video, escuché algo de Vicente Fernández y canciones muy poco conocidas de él, después algo de Frank Sinatra y Cat Stevens, el rock progresivo que ustedes pueden aquí ver, uno de los discos de más reciente adquisición mía el domingo pasado, en Aria, un grupazo italiano de rock progresivo, junto con Keys, por supuesto, y bueno, ¿cómo no vamos a comentar también a los Archies y Sugar Sugar? En fin, aquí, en verdad, créanme que tengo joyitas de Cream, Let It Be, es un discazo de los Beatles, de Rolling Stones, Eric Clapton también, y qué decir de King Crimson, nos gusta mucho la música, en fin. De tal manera que sabemos que distintas expresiones de este arte, de la creatividad y de la armonía humanas, tiene distintos momentos de realización a través de toda nuestra propia historia. Los hombres nos hemos ido, y mujeres, nos hemos ido desarrollando también en función de nuestra capacidad creativa con el arte y en particular con la propia música, que es también por definición entornos festivos y refugios también, frente a las adversidades, ante situaciones complicadas, la creatividad o la sensibilidad, se pone a flor de piel, cuando hablamos a flor de piel y sensibilidad, pues la música negra, el gospel, el blues, el jazz, y todas esas raíces o raigambres históricas que tienen, pues estas expresiones, por no hablar o no remontarnos también a otros momentos de la propia historia de la humanidad, y sus grandes realizaciones también, la mal llamada música clásica, desde Mozart hasta Beethoven, por Tchaikovsky y tantas otras inconmensurables fuentes musicales. Por eso, porque creemos que la cultura, la cultura musical es una expresión también de las capacidades humanas, es que estamos convencidos de que como ocurre también con estas propias realizaciones humanas, hay también expresiones pequeñas, ¿qué digo pequeñas? Pequeñitas, e incluso despreciables, como estas expresiones que nosotros en el Zócalo vimos en la Ciudad de México de un grupo llamado Firme. Y lo digo no sólo en denuesto de este tipo de expresiones musicales, sino así como se escucha, reprobando el tipo de letras que se dan, y no crean que estoy hablando ni desde el púlpito social, ni tampoco desde el púlpito clasista, sino de un reconocimiento muy claro y muy contundente que debemos hacer todos, cuando se difunde un determinado mensaje, y este mensaje es una apología de la violencia, y en particular de la violencia en contra de las mujeres, es algo que no podemos permitir, porque música es también recreación cultural, definición de patrones, de valores éticos y morales, y no podemos ni debemos, en aras de la propia libertad que cada uno de nosotros tenemos para elegir el tipo de música que queremos escuchar, no podemos, digo, aceptar este tipo de lenguaje que enaltece la violencia, que es una apología de la violencia, y que al mismo tiempo es también una apología de la ignorancia. Porque el gobierno federal, y en particular Claudia Schenbaum, ha dicho que quienes rechazamos este tipo de expresiones musicales, nos colocamos en el púlpito casi racista o discriminatorio, sino que clasista. Miente. La música es universal, lo mejor de los patrones de creatividad en las partituras, a lo largo de la historia, en Europa y en América y en todos los continentes, expresa justamente esta capacidad que hombres y mujeres tienen, en particular aquellos creativos o genios de la música, para expresar sus propios sentimientos. De tal manera que cuando menosprecio, porque eso es lo que merece para mí este tipo de música que enaltece también al crimen organizado, menosprecio este tipo de expresiones, no estoy en modo alguno estableciendo ningún parámetro clasista. Quien lo hace es el gobierno federal y Claudia Schenbaum, quien asocia este tipo de música con el pueblo, y quien entonces disocia lo mejor de las expresiones culturales del propio pueblo, así como ellos emplean ese término. Pamplinas. La música y lo mejor de esta ha de ser siempre difundida ante los sectores más amplios, independientemente de sus capacidades económicas. Vamos, incluso existen excelsas producciones que, como ya he dicho, al hablar del jazz o del blues, y me faltaba integrar al soul, implica también expresiones sociales, además de sectores sociales desfavorecidos, cuando no incluso como en el caso de los negros. En Estados Unidos, en Nueva Orleans, también oprimidos. De tal suerte que, por eso, en modo alguno, significa un desprecio de corte social racista o clasista. Y también, como he dicho, el gobierno populista lo que hace es enaltecer la propia ignorancia, y asociar que esas expresiones son válidas o valederas solo porque amplias capas de la población gustan de ella y concurren a ella. A mí, en lo personal, que no hago política, no me importan los 250, 280 mil personas que hayan asistido al Zócalo, como para considerar que tengo que ir con la corriente de ese tipo de expresiones. En todo caso, me preocupa que esas sean las expresiones ahora intelectuales, porque la música es, sin duda, una elaboración intelectual, en este caso tan pobre, pobrísima, como esta que enaltece la propia violencia en contra de las mujeres. En un país, hay que subrayarlo, tan lleno de feminicidios, que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo de asesinatos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y escuchar las letras que han apergueñado los propios hacedores de este grupo firme, es, en verdad, una cuestión que debería de preocuparnos a nosotros, porque son, como dije hace unos minutos, pequeños, pequeñísimos, pobrísimos esfuerzos intelectuales, y más bien expresan un detritus de corte ético y moral, que asocia al amor con la venganza, al amor con la muerte, al amor con el alacrán, al amor con, pues sí, todo este tipo de expresiones más bien de odio, y con eso se solaza la propia jefa de gobierno montada en una campaña. Peor aún, dijo, ya supérenlo, esto costó dos millones y medio de pesos. El enaltecimiento de la ignorancia y la apología de la violencia costó, nos costó a los contribuyentes dos millones y medio de pesos, más las burlas de la propia Claudia Schimbau, es una lástima, en verdad. Junto con ello, también hemos conocido que 25 millones de pesos se gastó pan y circo al pueblo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero contratando en deuda al de la Ciudad de México, 25 millones de pesos, reitero, para traer a los tigres del norte. Eso es el costo de un circo en un país con tantas necesidades, de tal manera o de tal suerte que podemos estar en frente de un continuo deterioro que haga de la sociedad, una sociedad ajena o indiferente a la propia violencia. Podríamos tener el desánimo y el pesimismo, aunque desde luego no por eso, siguiendo a Gramsci, abandonar nuestra propia voluntad para cambiar lo que podemos y que está en nuestras manos hacerlo. A propósito de este disco esquizofrénico del siglo XXI, hay una canción que me remite a todo esto, Epitafio se llama, ¿estamos enfrente de los grandes profetas que son en realidad unos farsantes que están mostrando justamente en el llamado de un nuevo mundo o la refundación de un nuevo mundo, el deterioro del ser humano en toda su expresión más miserable? ¿O estamos en la oportunidad y la antesala de una búsqueda, de un horizonte distinto, en donde se anteponga la inteligencia, en donde se anteponga aquella música y la letra que después fue compuesta para ellos? Escucha, hermano, la canción de la alegría.